Cierra los ojos, cura la herida y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia un sol cierra entre tú y llora En las noches con tu sonrisa buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño cada día es más real Silencios por escuchar, canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?